En AgroRadio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar. Níjar es la tierra de la agricultura sostenible, con una producción respetuosa con el medio ambiente, donde agricultores y empresas apuestan por una agricultura biológica. Níjar, creciendo en un futuro de vanguardia para el sector agrícola de Almería. Ayuntamiento de Níjar. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, saludos si te acabas de incorporar a la sintonía de AgroRadio, la 103.0 de tu dial, ya sabéis, la emisora especializada en agricultura y líder de la provincia de Almería. Oye, y si yo os contara que hay un bioinsecticida que corta el ciclo de vida de la mosca blanca, micotal, quedaros con ese nombre. Resulta que Copper ofrece una gran alta eficacia en el control de larvas y adultos, con esta solución basada en un hongo beneficioso. Raquel García, técnica de control biológico en Copper Levante, nos va a dar unas claves para saber cómo funciona este bioinsecticida. Muy buenos días, Raquel. Hola, buenos días. Bueno, se están dando muchísimos problemas la mosca blanca en el campo de Níjar, cuéntanos. Bueno, ahora en estas fechas realmente muchas moscas no hay. El problema de la mosca es que como exportadora y transmisora de virus, varios virus distintos en tomate o en calabacín, no es necesario que haya una población alta para que realmente nos genere un problema. Entonces, digamos que con el tema de la mosca hay que estar alerta siempre, todo el año. Vale, vale. Entonces, ¿qué es esto del micotal? No sé si lo estoy pronunciando bien, si es micotal, maicotal, no sé cómo se pronuncia. Es micotal, es micotal, sí. Pues mira, como tú ya lo has dicho, es un bioinsecticida. ¿Esto qué significa? Pues que está desarrollado a partir de esporas de un hongo, de ahí lo de bio, ¿no? Cuando no estamos utilizando ningún tipo de materia química, al ser, como hemos dicho, bioinsecticida, la ventaja que tiene es que no genera ningún tipo de residuo, se puede aplicar todas las veces que se quiera, que no genera, o sea, perdón, sin ni residuo ni resistencia. Por eso podemos aplicarlo, no como otros productos, que dice, bueno, máximo tres aplicaciones por campaña. Bueno, podemos hacer aplicaciones de forma repetida, porque al ser biinsecticida ni genera resistencia ni residuo. Oye, ¿y micotal cómo se aplica y de qué forma actúa? Pues mira, la aplicación en realidad es como cualquier otro producto por pulverización. Lo que sí hay que tener en cuenta es que se haga una aplicación mojando bastante y sobre todo en el ar de la hoja, que es donde se encuentra la mosca blanca. Y nosotros recomendamos aplicar a última hora de la tarde, porque al ser un hongo necesita un medio aguoso y húmedo para germinar. Entonces, una vez que hacemos la aplicación, necesitamos que durante varias horas esté esta humedad en el cultivo para que germine la espora, que luego se desarrolla sobre el cuerpo de la mosca blanca, desarrolla su estructura de hongo, digamos, sobre el cuerpo de la mosca blanca. ¿Y es fácil para el agricultor comprobar el tiempo real de la evolución de la plaga? Bueno, este no es como otros productos que tú das un tratamiento y automáticamente dejas de ver la mosca. La mosca debe de estar sobre la hoja y permanecer, porque lo que hacemos es que el hongo se desarrolla sobre la mosca. Visualmente, el agricultor lo puede ver, claro que sí, hay que esperar unos días para ver el proceso de desarrollo del hongo, pero él puede ver perfectamente cómo las larvas o bien se arrugan, o si tenemos una humedad superior al 50%, podríamos ver incluso ya la estructura del hongo desarrollándose sobre el cuerpo de la mosca. Se ve el micelio, como un oidio, por ejemplo, un micelio blanco, que es el que luego va a volver a germinar y va a poder desarrollarse sobre otros individuos que haya alrededor de este que ya está... No es parasitado, ¿vale?, pero sí que ha utilizado el cuerpo de la mosca para desarrollarse. ¿Cómo eficaz es micotal, entonces? Pues realmente tiene una eficacia muy alta. Nosotros recomendamos hacer varias aplicaciones, porque lo que realmente hace el producto es cortar el ciclo a la mosca blanca, que es la base fundamental para poder evitar que se desarrolle dentro de... O sea, nosotros no podemos evitar que entre mosca blanca, pero sí evitar que se desarrolle, se propague dentro del invernadero. De ahí viene la eficacia. Vamos a cortar el ciclo a la mosca blanca. Nos dejamos que haga generaciones nuevas dentro del cultivo. Micotal, micotal, ¿por qué se llama así? Bueno, porque los hongos en latín, la raíz de la palabra hongo es mico. Ah, vale, vale. Sí, sí, realmente viene de ahí. Siempre utilizamos para nuestros productos bien la raíz en latín o la terminación. Cualquier hongo, micosis, que la habrá oído alguna vez, incluso con enfermedades en un humano, mico es la raíz de cualquier cosa que signifique hongo en latín. Vale, vale, bueno saberlo. Raquel, ¿cómo se puede conseguir este producto micotal? Bueno, pues simplemente o bien directamente con cualquiera de los técnicos de copia que estamos en campo o en cualquiera de los almacenes de suministros se lo tienen que ir a pedirlo. Es cierto que como necesita para su conservación estar en cámara frigorífica, necesitamos una temperatura baja para que no germine dentro de la caja. Hay algunos almacenes que no lo tienen en stock, pero no hay ningún problema. Se pide y al día siguiente pues lo tienen disponible. O sea que es fácil, ¿no? Sí, 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 claro. Sin problema ninguno. Raquel García, técnica de control biológico en Copper Levante. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en esta sección de Níjar Agrícola. Nada, gracias a vosotros por contar también con nosotros siempre. Nos escuchamos en la próxima, Raquel. Gracias. Muy bien, a ti. Hasta luego. Esto ha sido Níjar Agrícola en tu emisora de Agricultura en la 103.0 de tu dial. Un saludo del que te habla Miguel Ángel Santiago. Os dejo con la mejor selección musical de AgroRadio. En AgroRadio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar.